Hola que tal somos amigos de Canal de Durango Vamos a enviarle algo de la trayectoria De los éxitos, de los corridos que llegaron Para quedarse pariente Saludito para toda la Unión Americana Y a todo México pues claro que si Le enviamos los corridos para ustedes Canelos de Durango Saltado en una hiela Y escuchando un corrido Llegaré un cuerno de Dios Rodeado de mis amigos Colomberto recordaba Todo lo que envidia sido Se me calentó el terreno Me buscaba por el marrillo Me chacaron varias manos Con la prensa publicaron Como se fuera Vamos a abrirme a Chacarón Con una rica mirada Hombre de barba sagrada Con un acento de voz Así abrazo de barba Caballero y buen amigo Alfredo Ventra se llama Como se fuera Mucho amor Así no sigue su plaza Siempre nos vino Cargador De subida o de bajada Si calienta mucho el sol Se encueva con todo y carga Para el palacio Para el palacio un buen caballo Fue una madera de barba sagrada Su amistad Su amistad al saludar Su amistad al saludar Joaquín lo era Lo es y será Pro jugo de la costeña El señor de la montaña A mí que ven la ciudad Amigo del buen amigo Enemigo de enemigos Alegre y enamorado Así es lo era Lo es y será Por eso el azul del cielo Desde lejos lo protege Aunque haga frío o calor Julián es caluroso Maño es el más peligro Hay protección y atención Es de sangre bicho a cana A donde es que yo le canto Loco no tiene cal y joda Hace poco no hace tanto Que el compás se ve tranquilo Nomás no le anden buscando El cine de agosto A mí me ha tocado el ron A mí nadie me lo cuento Mi propio alzón cuando vieron El David y se sonrían Para él no te hizo el dinero Bueno pues aquí vamos con este Pequeño buburrí de los éxitos De la trayectoria de Canelos De Durango Avanzamos